Hola amigos robloxianos, un video mas con ustedes, recuerden que yo soy su amigo el master, disculpen la demora de este video pero hoy estuve muy ocupado, y hasta ahora me acabo de desocupar, agradezco siempre su comprensión y sus buenas vibras en cada uno de los videos, en este video les mostraré como conseguir unos lentes negros del evento Ralph Lauren, pero antes de comenzar quiero enviarles un saludo a Mi amiga Rhea, Abraham, Foxy Supremo, Gadiel Ángeles, Juan Pablo 456, Duke Mazapan, Spirit Render, La Lomincraft 14, MRTNT, muchísimas gracias por seguirme apoyando en los videos amigos un saludo para ustedes, y para todos los amigos que están viendo este video recuerda que si quieres saludos puedes decírmelo en la caja de comentarios de este video, y en el próximo video te estaré enviando tus saludotes, venga comencemos con el video La misión del día de hoy es sencilla amigos robloxianos, tenemos que dirigirnos rápidamente al carrito de cafés, y prepararnos muchos, pero muchos cafés hasta que se llene la barra que tenemos en la parte de arriba que dice chair Una vez que se acomplete la barra y hayamos terminado, vamos a dirigirnos a la tienda de decoraciones a escoger una esfera, la compramos y decoramos el arbolito Una vez hayas terminado con esta tarea, tenemos que dirigirnos nuevamente al carrito de cafés, a que creen ustedes amigos, si si a preparar más café Así que prepárense y continuemos preparando más cafés, y cafés y cafés, hasta llenarnos de azúcar todo nuestro cuerpo Nuevamente terminado tu tarea de hacer 10.000 cafés, nos dirigimos otra vez a la tienda de decoraciones, para escoger otra esfera y decorar ese arbolito Tanta decoración Santa Claus me dejará muchos regalos Nooooooo, no puede ser haremos más cafés, ni modo amigos en esta misión si que nos volveremos azucarientos, así que preparen esa manita para seguir preparando los cafecitos calientitos y ricos Una vez terminada la tercera tarea de preparar cafecitos como todo un profesional, iremos rápidamente a la tienda de decoraciones como en todos los demás Escogemos la esferita, y decoramos ese lindo arbolito Le damos cerrar a esta ventanita, después le damos click en el icono del ticket, para que nos muestre la última misión La última misión es encontrar 7 regalitos, que el buen Santa escondió en todo el mapa Vaya Santa tu si que nos traes dolores de cabeza, pues vayamos a buscar esos regalo ¡Suscríbete! 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 Hemos terminado con todas las tareas amigos robloxianos, hasta el momento ya no prepararemos más cafés, y con esto nos dieron el emblema y los lentes en el inventario, y bueno amigos robloxianos, eso fue todo por el video de hoy, si te ha gustado déjame tu super likeazo, si no estás suscrito te invito a que te suscribas me ayudarías muchísimo, nos estamos viendo en el próximo video, chaulú.